Peter ya Llegamos, llegamos, por fin Entendí con él A ver tapabocas ¿Qué tapabocas? Este, ¿no ves? ¿Qué tienes en un tapabocas? Yo, ¿por qué toda la vida le he dicho tapabocas? No sé Un puerdito este de acá Bueno, vamos a entrar Ay, es cool, se llama Mira, acá hay una cosa para cambiarse Para valer 300 mil pesos, está bonito ¿Quién engaño? 400 mil A ver Ay, no Mira, ya van a entrar Ah, esta no es trajetación, me parece Ah, no, esta no es Que esta no es A ver, mira Ah, es esta Es esta, mira Uy, esta es tu cama, esta es tu cama Me hago acá Wow, chévere Ya están en clase, me imagino Oh, hasta el baño, mira Oh, hasta el baño, mira Tieneme Hasta el baño Lo que pasa es que no tenemos lavaman Ah, no, sí tenemos Bueno, vamos Ah, mira, esto está bonito Sentarse ahí Ah, mira el comedor No, este no es el comedor No, mira, acá se come Este es un comedor Wow ¿Y qué es? Escucha por ahí que están aquí robando una película No sé Robando o grabando Grabando, robando Aquí está la clase Perdón, profesor Perdón, perdón Mira, ese es el otro comedor Hay dos comedores Wow Este es el más grande ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, vecina! Mira, prohibido saltar, dice Y prohibido bailar Mira Bueno, soy bueno También dice ¡No! Señor, es prohibido bailar Ah, ya Uy, qué guapas Prohibido saltar Supuestamente O sea, que te tienes que meter por las escaleras No puedes clavarte ni nada A ver Señor, lo vamos a escuchar Oye, oye Oye, Zach ¿Por saltar? ¿Por qué tienen esta vaina? Ah Sí Bueno, vamos a la clase Pero que todavía no es Ah, mira Acá hay otro De acá no se puede entrar Listo Ya se puede entrar Mire, vamos a ver Si Si quiere Oye, ¿quiere Si quiere Si bus Si buscamos ¿Dónde están Durando la película? Bueno, sí Ah Ah, mira La librería La librería Otra habitación ¿Cuánta es la habitación? El salón de química Ah, mira Acá está el director Pero mira el salón de química ¿Dónde está? Está el de ciencias Acá Acá A ver El salón de química De ciencias De tecnología Ese es el de tecnología ¿Eso qué es? Sí Mira No sé por qué Es como Uy, acá Hay unas oficinas No, voy a hacer Los de la computadora Vamos A ver Quiero buscar Dónde es la rodación Mientras empieza Uy, vamos por acá Vamos por acá Espérame Encontramos otro baño ¡Ay, ay, ay! ¡Quítame! ¡Es una de grabación! ¡Quítate de allí! Que me matas Ya para Mira, mira, mira ¿Cuál? ¿Qué grabamos? Vamos a ver Ay, aquí Pongámonos acá Ven acá Ven acá Bueno Hola, buenos días ¿Cómo está, señor? Sí, hola Sí, estamos aquí ¡Corte, corte, corte, corte! No, tú tienes que decir Hola, sí Estamos aquí Estoy 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 No estamos Ok Tres Dos Uno ¡Acción! Hola, buenos días Hola, sí Estoy Aquí Entrenando Corte, corte Muy bien Siguiente escena Por favor, los que estén aquí salgan ¡Ay! Corre Lo siento Ah, mira Ahí está Bueno, pues el mito es verdad Que es tan grande Perdón El mito es verdad Que es tan grande Que una película Mira la libre Me han O sea Este colegio Reconocionó por Este colegio Es reconocido Porque acá Uno Aprende magia Y eso Como Harry Potter Sí Sí, como Harry Acá ¿Qué hay? Uy Uy Que hay Unas 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 cosas ¿Qué son Unas cosas? ¡El ancho! Ay Uy Estamos en la biblioteca No hay nadie No hay nadie No, está abajo Allá abajo A los oídos Vamos a nuestra habitación Vamos a nuestra habitación Pero que no Porque entramos mañana Que ya mira Se está haciendo De noche Hay que dormir ¿Cómo viste? Por las escaleras Luego de la vuelta Vamos Bueno, a dormir Vamos a dormir No, 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 no Ah Hora de ira para de ir a tomar la suena ay si es cierto vamos a a ver buenos días hoy no hay nadie hoy quiero ¿tú qué quieres? ¿cómo me quieres? ¿tú qué quieres? ¿tú qué quieres? ¿pasta? apunta ahí con salsa bolognesa hola buenos días ¿qué van a querer? una pasta bolognesa ¿y tú qué querías? ¿pasta bolognesa? ¿piter? yo quiero yo quiero por favor un una bien rápido deme por favor una de tomar coca-cola ¿tú qué quieres de tomar? coca-cola una spray por favor ok un spray y deme deme por favor una ensalada con carne ensalada carne arroz y tomate ensalada carne arroz y tomate listo enseguida se los traemos oh listo ahí está sí mira me puede cambiar por favor me puede cambiar por favor la todo lo que le dije por un ramen mira acá la uh qué rico por un ramen es que yo yo dije pasta bolognesa o sea acá bolognesa es ramen qué rico oh sí mira yo me trajo mi ramen sí ahí qué rico ay me podría traer una pizza por favor uy come la pizza come pizza 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 que rico ay lo santo que me deja surdo bueno vamos a dormir una noche nueva noche nuevo día bueno ok